Hola chicos del fan, soy María de La Princesa Prometida y el año pasado junto con el blog que falta en Sitges asistimos por primera vez al festival. Guardamos nuestro paso por el fan con mucho cariño porque era la primera vez que un festival nos acreditaba como prensa y podíamos asistirnos solo como público y eso es super chulo porque el festival aposta por los bloggers y por los medios online. El fan es un festival muy familiar y durante nuestra estancia allí aprovechamos para pedirle el teléfono a Parchango, además aprovechamos para robarle pinchos de tortilla en las ruedas de prensa de la tele. Como es un festival de género que es lo que nos gusta a nosotros, aprovechamos para ver todas las películas de terror y fantásticas que pudimos, además de ir todos los días a Taquilla como locos para no perdernos mania. El público del festival está super entregado, aplaude hasta los anuncios y allí vivimos uno de los mejores anuncios para que la gente te hubiera apagado el móvil durante las proyecciones, que era un chico en la sala gritando, apagar el móvil. Muchas felicidades al fan por estos 20 años y nos vemos por el festival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!